La gente en realidad viene como muy contenta a vacunarse, están todos esperando y muy ansiosamente las dosis, así que responde, toda la población está respondiendo espectacularmente. ¿Las reacciones de felicidad, de tranquilidad, qué es lo que les dice la gente? De tranquilidad, de felicidad, te preguntan qué marca de vacuna también, te preguntan por los efectos indeseables, pero en general todo el mundo está contento. Todos se quedan gratamente sorprendidos por la organización que hay. Hay casi 50 personas trabajando. Sí, o sea, todos somos voluntarios, porque obviamente que los días sábados nosotros no trabajamos. Bueno, nos anotamos en forma voluntaria para poder hacer esta vacunación en forma masiva, porque la orden de vacunar día sábado viene de parte del Ministerio de Salud, y bueno, en la localidad hay que organizarse para poder vacunar. Y bueno, todos estamos acá prestando nuestro servicio en forma voluntaria. ¿La gente termina de vacunar y espera un ratito antes de irse a su casa? La gente tiene que esperar 15 minutos y después la circulación, o sea, por el mismo lugar que entra, no es el mismo lugar que sale, y después se puede ir a su casa. Con la recomendación nuestra de que si tiene algún problema o se siente mal, bueno, qué medicación puede tomar y qué es lo que tiene que hacer. ¿No hay reacciones adversas hasta el momento? No se vio ninguna acá, ninguna reacción adversa. Por suerte está viniendo mucha gente y están muy contentos de asistir, se nota la alegría de la gente de recibir la vacuna, sí. ¿Cuáles son las recomendaciones que se les dan y bien terminan de vacunarse? ¿Qué es lo que se les dice a las personas? Les decimos que comiencen a tomar ibuprofeno o paracetamol cada 8 horas por el tema de que la vacuna te puede dar como efecto adverso dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio, entonces como para prevenirlo y que el día que lo vacunamos no hagan actividad física intensa y que estén tranquilos. ¿La gente pregunta qué vacuna me toca o solamente viene y se vacuna? Sí, sí, varios ya nos preguntaron cuál es la vacuna que les toca. ¿Hay preferencia por una o por la otra? Por ahora no nos dijeron cuál preferían. Solamente preguntan de modo de curiosidad. Por ahí se quejan, no, yo no quería esta, pero sí, no hay drama. El trámite vemos que también es muy rápido, muy inmediato. Sí, sí, está todo muy organizado porque hubo gente por sectores, entonces sí, va rápido, está bien organizado. No tengo registro de una situación similar. ¿Ochocentas cuántas? Hoy 840, sí, sí. ¿Hay personas de toda la zona? Sí, sí, sí. En realidad la mayoría son de acá, sí, o sea, San Carlos Centro, Sur y Norte, pero hay gente de otros lugares. Todos destacan la impecable organización. Esto también es una buena noticia porque, ¿cuánta gente hay trabajando del hospital? Y yo diría 40, 50 personas, porque hay relevo, porque no se puede estar toda la jornada trabajando, porque bueno, es bastante laborioso, más que todo la gente que vacuna, acá la gente de administración que carga. Así que, bueno, como dijiste, el equipo del hospital se puso esta tarea al hombro y, bueno, como podés ver acá hay de rehabilitación, de administración, médico, enfermera, servicios generales que están afuera organizando. La municipalidad que nos puso un inspector municipal afuera que también ayuda mucho en la organización porque, bueno, de esa manera no se acumula gente y se va haciendo ordenadamente como se ve. En el medio de la vorágine de toda esta situación llega, no sé, algún san carlino con una bandeja de facturas, un agradecimiento, una notita, son caricias esperadas. Sí, sí, así es. Realmente es muy, muy alentador eso, sí, porque, bueno, alguien se acuerda del esfuerzo que hace todo el equipo.